¡Gatumán! 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 ¡Anda! ¡Let's go! ¡Hey! ¡Hey! ¡Webón! ¡Hey! ¡Hey! Tengo en su pose de rey gritando hey tu no te hagas wey la verdad Gansax es un mandón ¡Oh! Popotes siempre debe haber arma bolitas de papel al hocico te las avienta ¡Oh! ¡Oh! Lo peor empieza justo a la hora de comer por la office en patines se pasea el wey engrapa la camisa al respaldo hey si la se cree algo falla nos recaña el panda me manda a hablar rebusta moripios y no obedezco ¡Oh! cacahuatazos da si te niegas a traerles luchescos ¡Oh! por trabajar con el pandita yo me crezco aunque en secreto su madre si le refresco malvito maldito grudor infeliz Semana tras semana deja cicatriz Pero ya verá un día de estos Oh, su comida escupiré Por vos pica pica en su chompondré Sentirá el power del camarón Oh, entonces muy discretamente Ja, yo reiré Don Sandra lo que le pasa Se siente usted bien Cínicamente yo le preguntaré Seré todo un carraya Y no habrá falla El panda me manda a hablar Rebusta muy fios y no obedezco Oh, cacahuatazos da Si te niegas a traerle sus chescos Oh, por trabajar con el pandita yo me crezco Aunque en secreto su madre sí le refresco Por trabajar con el pandita yo me crezco Aunque en secreto su madre sí le refresco El panda me manda a hablar Blah, 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 Gracias.